Está atancando a tiro, pero no lo veo Aéreo ahí Los ha batido Seguen afuera, es buena de correr Contacto, lanzando granada Tira granada Lanzando una aturdidora Como corran ahí yo estoy corriendo desde el lado izquierdo Otro lado, lanzado Ahí, ahí vivo Están abajo nuestros Uy, cayó, Dor Sniper Dor, no se te escucha, loco Guarda, está cayendo, uno Muy bien, gracias Necesito bala, Troy, dame un poco de bala ¿O tenés caja? No, no tengo mucho Peleo con esto Acá hay uno Hay uno ahí, abajo, abajo, abajo Mate, la mate Está escondido ahí, abajo Sí, abajo Acá hay uno, ahí Ahí Está el camión, el puente Acá hay uno atrás Lo mato acá, lo mato acá Acá hay uno Si, abajo Quedan dos Acá Acá, acá Batido Queda uno, vamo Correlo, correlo Ahí está la concha de mi madre No Está ahí, está ahí Vamos Concha de mi madre, ¿cómo se me va a caer ahí? No pega nada la MP5 esa, boludo La voy a cambiar, boludo Es una verga Nada pega Sí, pero si no, voy a entrar al menú, boludo O sea, perdemos y vuelvo a poner Y así estoy, boludo No entro al menú Ese era el problema Dor tenía que estar silenciado Hablaba, boludo Claro, hablaba, decía caganzada, boludo Cagón, pelotudeo y no me traía Qué manera de bajar gente, boludo Por todo lado, boludo Oh, pelado Bueno, ya gané con Letterface Ah, no, 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 todavía, gorda No, es eso Te desgrigaste con Letterface Sí, hombre